Esta experiencia fue de las más aterradoras que viví en este juego y es que, fue lo que pasó cuando desbloque la nueva ciudad de la reciente actualización de Brockhaven. Todo empezó un día como cualquier otro, pero aunque fuese así. Era un día muy oscuro y sombría. Ese día estaba demasiado triste y desanimado, estaba cansado de tanto estrés por las clases virtuales, debido a que me estaba enviando todos los trabajos que no había hecho en este trimestre para enviarlos en menos de una semana, o si no las consecuencias serían llevar vacaciones de verano para el siguiente año y obviamente no quería perder mis vacaciones, y aunque en parte fue mi culpa, no me quedamba de otra tenía que hacer mis tareas, pero, justo en ese momento es cuando precisamente me llega una notificación de Twitter, una notificación de Brockhaven, una notificación del mismo creador que me avisaba que ya había salido la tan esperada actualización luego del último retraso, en ese momento mis ánimos se tranquilizaron, ya había estado esperando por muchos días y ya era momento de relajarme, apenas entré al juego, el clima de la ciudad estaba despejado y había cargado una partida de noche, todo bien y perfecto hasta ahora, lo único que quería ver era ver el panel de actualizaciones para ver que cosas nuevas ha traído esta actualización al juego, y si estaba panel, lo único que trajo el juego en esta update fue una nueva opción para cambiar la apariencia del juego a tu gusto, como que me cuestione un poco a mi mismo ya que solo añadieran una cosa al juego, pero no debía definir si fue buena o mala la actualización sin antes probarla no? así que salte la pantalla de inicio y me fui a un lugar más como alejalo de la gente para pobrear esa nueva opción, solo tenía que darle click al menú principal del roleplay y encontrar el nuevo apartado, y así fue había como un tipo de bote de pintura añadido en el menú, se veía bastante interesante y pensaba para que podría ser este botón, así que con muchas ansias le di click a este, y apareció algo así como un apartado de mapas y temas para cambiar el aspecto de como puedes ver los mapas, habían bastantes aspectos para escoger y muchos más si tenías el pase premium, como Brockhaven futurista, o Brockhaven del pasado, era algo bastante llamativo para mi en ese momento ya que aumentó la posibilidad de que haigan muchos más misterios en cada uno de estos mapas, así que tocaba elegir alguno para empezar a explorar por todos ellos, pero cuando estaba a punto de elegir apareció algo bastante extraño al final de la lista, un texto escrito ahí, un texto que decía, busca los objetos para desbloquear, que objetos debo de buscar? acaso esta es una misión? se suponía que hay una nueva ciudad que no aparece aquí, pero que se puede desbloquear haciendo esta misión, la misión de buscar objetos, bueno, yo sinceramente me llamaba mucho la atención desbloquear y activar esta nueva ciudad, no tenía nada que perder, así que me puse manos a la obra para buscar esos objetos, aunque el problema más grande que tenía era que objetos buscar, no podía buscar en internet de que objetos se trataban ya que la actualización salió literalmente hace unos segundos, y todos estarían buscando, así que me uniría a la búsqueda y trataría de buscar esos objetos secretos, y lo curioso es que, no tardo mucho cuando cuando note algo raro dentro de la comisaría de la ciudad al pasar cerca de esta, había una luz verde que no se notaba mucho pero que se podía ver salión desde el techo de esta. Rápidamente lo relacioné con la búsqueda de objetos y me acerqué lo más rápido posible para ver de dónde provenía esa luz, era bastante rara y no tenía idea qué significaba, pero al observarla bastante desde todas partes, logré darme cuenta de que esta luz venía desde arriba del techo, y precisamente yo conocía una habitación secreta arriba a la comisaría, y es así como pasé por las celdas para subir a los conductos que me llevarían a esta habitación, preguntándome también la razón de por qué habría una habitación secreta en una comisaría, y el misterio que producía esto, ya había llegado aquí, y en este lugar me encontré con lo que vendría a ser el primer objeto, lo sube de inmediato ya que este estaba flotando y de aquí es donde venía esa extraña la luz, pero lo más llamativo era que este objeto se trataba de la fotografía del creador de Brockhaven, el agente de la FBI, y cuando me acerqué para ver si podía cliquearlo, este desapareció, y salió un mensaje extraño en la pantalla, que decía bien, ve a la biblioteca, acaso esto era parte de la misión, y es que sin duda, este mensaje de la pantalla era parte de la misión que estoy haciendo, así que sin problemas obedecí a las órdenes, y fui camino a la biblioteca de la ciudad, en este caso no me costó mucho ya que literalmente estaba a la vuelta de la esquina, y ya en este lugar, encontré el segundo objeto. Esta también estaba flotando y se trataba de una nota, pero esta estaba con una mancha de sangre, la situación se estaba volviendo extraña pero nada fuera de lo normal ya que ya se ha podido ver sangre en el juego por muchos de sus misterios, así que no perdí la calma y clique esta nota, pero algo diferente pasó, esta nota hizo un acercamiento así a mi que me permitió leerla, las noticias cuentan que la persona que desapareció fue asesinada y ahorcada. Lo llamaron loco por decir que el apocalipsis está llegando a la ciudad. Lo mataron por eso, a quien mataron, de que apocalipsis habla, esta fue la nota más tétrica y oscura que leí en todo el tiempo que juego este juego, sin embargo eso me está dando mucho que pensar pero debía seguir con la misión, y no le di su debida importancia, cuando nuevamente salió otro mensaje en la pantalla, yo no estaba loco, todos ellos lo están. Ahora tienes que ir a buscar la llave en la granja. Esto fue lo que leí, poco a poco me estaba llenando de una sensación oscura de misterio, una sensación de que algo andaba muy, pero muy mal en hacer esto, había algo que no me estaba diciendo la misión, aún así, seguí con mi próxima parada, la granja. Y así lo hice, ya estoy aquí, y me llevé una sorpresa muy aterradora. Una especie de persona me estaba observando a lo lejos de la granja, pero cuando me volteé solo un momento, esta desapareció, yo estaba en algo más que una misión, me siento observando, y siento que me siguen. Cuando subí arriba de la granja, encontré el tercer objeto. A pesar de todo lo que estoy pasando debo de mantener la tranquilidad. Y lo clique. Yo ya estoy muerto, todos ellos me mataron. ¿Todos los ciudadanos de la ciudad están locos? ¿Por qué? ¿Qué quiere que haga el juego? Lo terrorífico empezó aquí. Todo esto era parte de algo muy extraño, algo me está presionando el pecho, y me estoy llenando de mucho estrés, cada vez siento que pierdo el control de mi cordura y estoy siendo controlado, no sé por qué me está pasando esto, pero estoy muy asustado, no tengo a nadie que me ayude ahora. Y tampoco sé lo que me está persiguiendo. En ese lugar, encontré un rastro de sangre en la entrada, que seguía hasta dentro de la casa, y cuando entré para averiguar por qué había todo eso, encontré algo que no esperaba. Me están observando, me están buscando, ellos me acorralaron, se los ruego déjenme, déjenme, déjenme en paz. ¿Qué es eso? En este momento es cuando veo un icono diferente en botón del menú, un icono que presione, había desbloqueado la nueva ciudad, lo había logrado, pero ¿a qué costo? B sorted non está mejor. No es así, ¡Vol no está! ¡Vol no está! ¡Vol no está! ¡Vol no está! Gracias.